... Trabajadores de la firma de electrodomésticos Liliana se concentraron y marcharon en la tarde de este lunes hasta la sede de gobernación, siguen pidiendo por la reincorporación de los trabajadores despedidos, afirman que las negociaciones hasta ahora no han dado el resultado que ellos esperaban y se desligan de cualquier tipo de actividad realizada frente a los tribunales por otro sector de trabajadores que ellos consideran jerárquicos y que pretenden ingresar a la flamante planta de Granadero Baigorria. Seguimos en este momento haciendo el pedido de reincorporación teniendo en cuenta, estamos hablando de esta empresa que Liliana CRL que ha violado todas las leyes laborales durante 64 años y que lo sigue haciendo y por supuesto digo al mando de un gerente de recursos humanos que fue un capitán del ejército durante la última dictadura militar y bueno, estamos nuevamente en las calles denunciando a esta empresa que ha violado todas las leyes para que reincorpor a los trabajadores y bueno, vamos a seguir estando en las calles, vamos a marchar hacia la plaza San Martín también en pedido de esta reincorporación y bueno, que esta empresa de una vez por todas se deje de hacer fraude laboral sobre los trabajadores y reincorpora a estos trabajadores de pedidos. Han tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo, han realizado medidas de fuerza, la situación no ha cambiado. No, hemos hecho montones de medidas de fuerza, seguimos en este momento en estado de asamblea permanente y bueno, ya tuvimos 5 audiencias en el Ministerio de Trabajo en las cuales no se ha resuelto nada y bueno, tanto el Ministerio de Trabajo de la provincia como el Ministerio de Trabajo de la Nación, así como también el sindicato ha listado a la empresa a que reincorporen pero no han dicho nada para que estas reincorporaciones sean efectivas, así que apelamos tanto al sindicato como a los dos ministerios que tomen carta del asunto de una vez y que hagan algo efectivo para que estas reincorporaciones se hagan de una vez por todas. Los otros días trabajadores de Liliana se acercaron a los tribunales pidiendo volver a trabajar, ¿qué opinión merece usted? Nosotros queremos desmentir eso, queremos denunciarlo porque sabemos que es un fraude que hizo la empresa junto a la Unión Obrera Metalúrgica que se movilizaron junto al personal jerárquico de la empresa estamos hablando de líderes, encargados, supervisores que se han dirigido hacia ese lugar diciendo que realmente se quiere trabajar pero nosotros decimos que los trabajadores decidimos democráticamente en la asamblea, todos los días hacemos asamblea para decir cómo se sigue con las medidas de fuerza entonces nosotros al personal jerárquico no lo tomamos como parte de los operarios y de los trabajadores, los que decidimos si se entra o no se entra, si se continúa con las medidas de fuerza somos los trabajadores que lo decimos en la asamblea por lo tanto no vamos a darle lugar al pedido de la empresa del personal jerárquico de la empresa que está diciendo que hay un grupo de trabajadores que quiere ingresar nosotros decimos que eso es mentira los trabajadores estamos acá y decidimos democráticamente en la asamblea todos los días por lo tanto, si la asamblea de los trabajadores sigue decidiendo continuar con las medidas de fuerza nosotros lo vamos a seguir haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!